¡Ey! ¿Qué pedo, vatos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chingón y bienvenidos a Siren. Vamos a durar aquí, vato. Este objetivo de la misión, vea la carretera que va hacia... ¿Qué onda, eh? Espérate... ¿Tú eres la moco? ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! Vamos a empezar... ¿A qué estás esperando? Espérate... ¡Padre! A ver, ¿te va a hacer lo mismo? Ok, ahí nos está guachando. Bueno, ahí es donde guacha y ahí... ¡Ya, vueltate! ¡Ahí está guachando! ¡Ahí está guachando! ¡Ahí está guachando! ¡Ahí está guachando! ¡Vas a voltear! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Ahí está guachando! ¡Órale, morra! ¡Shimokyo! A ver, mapa. Ok, ahí empezamos. Entonces, esta está... ¿What? ¿Esa parte? Ah, pero ese tipo no nos va a dejar pasar, ¿no? Ok. No tengo armas, no tengo nada. No, hombre, padre acá, bien cholo. Bueno, está roto, no puedo hacer parco, típico. ¡Eh, morra, muévete! ¡No lloras! ¡Oh, fuck! Ahí está, gracias. ¿Qué es aquí? Cuidado con los hundimientos del tiempo. Oh, no, va a caer piedras. ¡Chinga, se está tú, ¿gol? Ok, está en esa escalera, ¿verdad? Nada. Sí, tenemos que ir por acá. ¿Ves qué fase cuando ya tienes el mapa? ¡No, no, no! ¡Valeo madre! ¡Vente, morra! ¿Dónde estamos? ¿Estamos en esta casa? ¿Estás ahí? No, esta morra ya valió. Ah, ¿dónde estás tú? ¿Dónde vas? Sobres, sobres. ¡Oh, shit! Mierda, ¿dónde es? ¿Dónde estamos? ¡Ah, no, ya me mató! ¡Morra, no te quedes ahí! Ok, te puedes subir aquí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó, qué pasó? Me aguasaron de allá atrás. ¡Vamos, morra! ¡No! Subir, 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 subir. ¡No! ¡Vente, sube, sube! ¡Uy! ¡Vámonos! Estúpido ahí, baboso. Soy inútil ahí. ¿Va a pasar? ¿No? ¿Dónde estamos? Cruzamos por esa puerta, pero no sepa... Dirígete al saque con Tomoko. Es lo que estoy haciendo. ¿Qué estamos aquí? ¿What? ¿Qué aquí? Hay un fragmento de piedra de feo ya concedida en el suelo. ¿What? Estos juegos de depender que alguien no se muera... No mola, ¿eh? ¿Has conseguido fragmento de piedra de feo? ¿Qué estás haciendo? No te importa, ¿eh? Todo no... ¿Sabes qué? Te voy a salvarla otra vez. ¿Esta madre qué es? Qué pequeño santuario aquí. Tiene un candado, pero está muy oxidada por el peón. O sea, ¿voy a utilizar la piedra? Una roca no es suficiente para hacerlo. La piedra de adoración está empezando a desmoronarse por la falta de cuidado. No conoce. Esto es lo que queda de un árbol que antañe era de adoración. No conoce. No conoce. No contrario, no demostramos las piedras. Te voy a subir un acercadillo aquí. Pérate que no점 antes el R universe. No. No, Di aislamas educadas. Esta mensa... ¡Uy! Agáchate ¡Ay no mames! ¿Dónde está? Logo rojo, ¡qué padre! Mierda, ¿para dónde es? ¡Úrale morra! Noaaaah ¿Estamos bien? Ah, espete morra espantas ahí Es que el pedo de aquí es que no sé dónde estoy Sie me dice, este es el, este, le, 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 la, el lago Roja. El lago roja, no sé Aguanta, aguanta discover, manantial, o sea, ¿es aquí? No sé, al parecer ya vamos a llegar, no sé, a ver Tengo miedo Entonces es por acá, ¿no? Ok O sea, ya está, se sube sola ¿Qué pedo? Ah, mierda Oh, no más ¿Qué es eso? Espérame, yo voy contigo Morita Es de subir, ahí está Ah, sí la tengo que subir No está más por... Estas chapas Chingados Ok, vamos Les falta comer tan donino, ¿eh? ¡Ay, gato, madre! No, ya valió, madre Ya valió Ya valió Ya valió Bien Ay, ay, ay Tranquila, tranquila Ahí estamos, ahí estamos Ok, ese tipo no se va a voltear Nada más se fija ahí Tomoko Tomoko Y ahora ¿Me ayudo o qué? O me voy Dame esta mala No le ayudas, no Y se muere Ya tú también pierdes A toda madre ¿Dónde está? A la este ¿Eh, la morra? Eh, yo queriendo ayudarle Y no, no la veo No, 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 no Pues al parecer Tengo que seguir sin ella Bien Vámonos Ah, yo Yo voy para allá Haciéndome el héroe ¿No? Y te lo maté otra vez ¿Ah, mirá? Es que está Que a toda madre Tomoko Ah, que Profesor Mi cabeza Creo que me estoy volviendo loca Y tengo tanta sed ¿No has oído hablar de Yomosuegi? No debes beber de esta agua Espera ¿Quieres decir que esto es el submundo? Espera aquí No me sigas esta vez Nos vas a poner a los dos en peligro ¿Entendido? No te muevas ni un milímetro hasta que vuelva ¿Qué se supone que tengo que hacer? Qué bueno Porque no quiero Estaba pichiano Ahí, quédate Continuar el siguiente nivel What? Sí, como ya ven Cuando han jugado recién Evil 4 Que tienes que estar ahí Al pendiente de Ashley Porque pone ¿Quién inventó eso, eh? Ponle un zapey No No se haces Soy yo Vengo de parte de los Kajiro ¿Qué? Gracias Han sido 27 años Te deseo suerte Ahora me tengo que ir Tengo tanto miedo No se No te preocupes Esta vez todo va a funcionar He estado observando Durante mucho Mucho tiempo Fíjate Yo Yo preocupado O sea, todos se van a dar un crossover ahí ¿O cómo? Ah, es el de la iglesia ahí Que estuvo ahí ¿Y qué es? ¿O qué hace? ¿O qué? No puede ser Estuvo de la misión Escapa del valle de Janokubi Ahora estamos en otro Este ¿Encuentra algo que pueda usar como arma? A ver ¿Cómo arma? Pues no sé Supongo que acá, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? Pero para Janokubi No, ¿verdad? Porque va a estar un vato Ay, oh no Aquí no puedes Tienes que cruz Este Dar la vuelta Aguanta ahí Aguanta ahí Oh Pensé que no me salió Este No, tienes que dar la vuelta Ah, fíjate ¿Qué es esto? Ah, es médico Ok Muy bien Por aquí veo sangre Qué padre Ahora vamos a ver Tengo miedo Tengo miedo Ok Ok Aquí como una carretera No sé Es que no sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy mamá? Ya volteé el mapa Chingados Hola El teléfono público está desconectado Pero el teléfono funciona Oh, mierda Mierda, mierda, mierda No, ya, ya Todo bien, todo bien No pasa Ah, gracias Ok Este Este se va para allá Por donde están Que los edificios No sé No sé si tengo que ir A Arato No sé Basta, cabrón Basta, cabrón Ah, no Por aquí está el tipo ¿Dónde viene para acá? A ver Este va a ser A la izquierda What? Ya me confundí Hijo de tu madre No ¿Para dónde? Chingados Ah, no Ah, no mames ¿Y esto? ¿Dónde salió? Ah ¿Y esto? ¿Has conseguido Tarjeta de teléfono O sea What? Ok Ok Ahora vamos a salir de aquí ¿Es el teléfono? ¿O cómo? Eh A ver Cállate el hocico O sea ¿Qué hace o qué? Ok ¿Hay enemigos? ¡Ah, no mames! Aguanta Ah, o sea Que si podría abrir el maletero A ver A ver A ver Espérame, espérame Ah Ok 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 Es que a veces Ok Llave Ahí está Va Va, 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 va Toma Toma Bien hecho, Javi En la casa Bueno, vámonos de aquí Ok Ok Ok, el tipo ya está Se fue ahí Entonces me voy Adiós, 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 adiós ¿Ese tipo qué? Eh, ya crucé aquí Si What? Bajo no cruzar ahí Verde, ¿y ahora? ¿O no? Sí, ahí está el cable ahí Pero Tiene que pasar ahí, ¿eh? ¿Verdad? No, vea Hay unos escalones ahí abajo Espérate No, 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 no Espérate, espérate, espérate Ok, está de espaldas Qué bueno Muy bien, idiota Toma 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 Ahí estamos Vientos Vientos Espero que no hay nadie aquí ¿Cómo chingados? Voy para allá Si estoy aquí O sea, que tengo que ir a Parato Enciende la luz De la cabina de la montaña Ay Ahí está Nada más me tenía que lanzar Los frotazos Y listo, ven Ya ven No pasa nada No pasa nada Oh, me podría haber ido por acá Ah Espera Oye, sí, sí Ah, no Porque tenía que ir A ver, espérate Ey Está cerrado Típico Ah Vas de aquí Ok, ya Ok Pues no sé Cómo apagar el cable ese Bueno Vamos Vámonos No, 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 no ¿Qué es ahí? Ese vato Misión cumplida Eh O sea ¿Por qué están esos objetivos? O sea ¿Va a haber Finales diferentes? ¿O cómo? Tengo miedo Ahí estamos Puta madre O sea No es tan tan difícil Cuando ya sabes Con que Ah, chingas Con que así es El pedo es que No sabes a dónde ir Porque a veces está confuso A veces no sabes Si a esas cosas Este Para poder interactuar Con los objetos No sabes A ver ¿Es esta madre? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Estoy soñando ¿Qué es esto? No he estado aquí antes Eso no estaba aquí antes Voy a balistas Me pregunto si Hay alguien aquí Sí, sí Todo el mundo hace eso Pero si hubiera alguien ¿Por qué iban a estar sentados en la oscuridad? ¿Hola? ¿Hay alguien? Objetivo de la casa Escapa de la casa abandonada ¿Qué? ¿Se acaba de entrar? Ah, bueno, pues Bueno, pues Vatos ¿Quién es esta morra? 21 años Risa, onda Bueno Eh, mujer Este, profesión Ni un Ok Muy bien Tiene onda Pero no tiene onda Bueno, pues Bueno Bueno, pues Ya saben La comenten Favorita Siente video De este juegazo De terror llamado Zey do que ya Zeyre Zeyre Chao 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 Gracias por ver el video.